Hola amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a Loca Pasión Crónicas. Mi nombre es Daniel González y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy martes vamos a arrancar con equitación. ¿Por qué? Porque nos vinimos hasta la academia, al norte de la ciudad, porque el profesor Juan Carlos nos va a explicar qué actividades hay para realizar con los caballos en esta gran academia, una de las mejores que tiene Bogotá, y cómo los jinetes aprenden a montar a caballo acá. Pero dejemos que ellos sean los protagonistas en la siguiente nota, aquí en L.P. Crónicas. Bienvenidos mis amigos de Claro Sports, me llamo Juan Carlos Uribe, soy director general del Centro Ecuestre de la Academia, y nos invitaron a hacer una explicación sobre de qué se trata la equitación, a lo que nos dedicamos aquí en la academia. La equitación es un deporte que involucra a dos seres vivientes, dos atletas, y eso hace que hayan dos líneas de trabajo muy grandes, una hacia el caballo, una hacia el jinete. Los jinetes arrancan de cero, como bien sabemos todos, en algún momento somos principiantes absolutos. Aquí en la academia empezamos muy chiquitos, pero normalmente entre los cuatro y cinco años ya podemos manejar un caballo nosotros solos dentro de nuestro proceso. Porque yo tengo que poderme mover con el caballo, tengo que poder sentarme sobre el caballo y no estorbarle ni al paso, ni al trote, ni al galope, y mucho menos cuando tengo que saltar. Ahora, no solamente saltamos, también tenemos disciplinas de enduro, disciplinas de resistencia, algo similar a un rally, donde la gran cumbre del tema son los 160 kilómetros, eso requiere varios estadios donde los caballos son revisados, los caballos los revisan y les dan el aval de continuar. El adiestramiento también arranca con caballos que empiezan en tareas muy básicas a los cuatro años y van avanzando hasta que la primera eventualidad de posibilidad internacional es el premio San Jorge, se llama, y de ahí en adelante hay tres categorías más hasta gran premio. La Federación Ecuestra Internacional es el gran rector en llave con el Comité Olímpico Internacional. A nivel olímpico la equitación tiene representantes en salto y adiestramiento. Toda la parte de caballos criollos, de caballos colombianos, es una parte que nos pega mucho como colombianos porque tenemos el orgullo de tener el caballo de paso fino colombiano, la trocha y el galope, pero no son considerados deportes dentro de la formación, digamos, hacia la Olimpiada, habiendo de todas maneras muchos campeonatos y muchas ferias donde hay competencias. Un niño que llega aquí y empieza de cero tiene que hacer primero una parte que se llama equitación asistida, es simplemente aprender a moverse al paso, al trote y al galope con el caballo. Luego pasa una equitación de conducción donde debe manejarlo del punto A al punto B y que se vea muy natural y luego ya podemos hacer una equitación de deporte donde podemos escoger saltar o hacer adiestramiento, eso es para el caso de la cadena. ¿Qué hay detrás del entrenamiento de un caballo? Muchas cosas, hay nutrición, hay herraje, hay cuidadores, hay domadores, están toda una cantidad de personas involucradas para que uno vea el resultado final simplemente de un caballo que salte un obstáculo a 1.40, tiene muchas cosas detrás, así que procederemos a este hermoso viaje que es la equitación, este resumen que les queremos presentar en la Academia Equitación. Continuamos con nuestro programa y con historias de vida, en esta ocasión les vengo a presentar Alfonso Marroquín, él practica un deporte que con loca pasión crónicas este año queremos apoyar mucho, el squash. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez que está entre los cinco mejores jugadores del mundo y la mayoría de los jugadores de Bogotá son promesas en este deporte y casi nadie los conoce, por eso acá en LP Crónicas queremos hacer una campaña para que apoyemos más este deporte y conozcan historias de vida como la que les traigo a continuación en LP Crónicas. Hola amigos de Claro Sports, mi nombre es Alfonso Marroquín, juego squash y les voy a contar un poco de mi historia deportiva. Bueno, soy de aquí de Bogotá, toda mi vida he participado por la Liga de Bogotá, inicialmente a los seis años empecé en el club La Montaña, desde muy pequeño gracias a mi familia que me introdujo en el mundo del deporte, el squash me pareció un deporte muy completo, tanto físicamente como la parte psicológica que es muy exigente. Vengo jugando hace 16 años y pues actualmente estoy en la primera categoría y pues espero seguir creciendo y llegar al escalafón mundial. El principio fue muy duro porque hacía varios deportes a la vez, hacía tenis, natación, baloncesto y por último intenté en squash y pues la exigencia desde pequeño fue como tratar de siempre tener muy buenos resultados. Al final pues me tuvieron que decir que tenía que escoger ya un deporte para dedicarme y pues el squash fue con el que me quedé, pero siempre la exigencia de tantos deportes fue muy apretada. Mis papás siempre me estuvieron apoyando, siempre decían que el deporte era lo mejor que podía pasar, que era una alternativa de vida muy buena y más adelante cuando vieron que ya me estaba enfocando mucho en el deporte, vieron que tenía futuro y pues el apoyo ha sido incondicional, obviamente acompañar el estudio del deporte ha sido bastante exigente pues por las cargas de tiempo que me dedico a hacer todos los días. El entrenamiento se basa en dos partes, la parte física y la parte técnica. La parte física la hago por lo general en el gimnasio, alrededor de hora y media, dos horas diarias y la parte técnica trato de hacer las dos horas diarias también, es bastante exigente y pues obviamente toca a uno tener temporadas de reposo porque si no pues uno se satura, pero pues si a uno le gusta yo creo que es muy fácil de realizar. Cerro el año en séptima posición del ranking de Colombia, la verdad el año pasado no fue tan bueno y exitoso por temas de lesiones, sin embargo séptimo lugar no fue nada malo a lo esperado para lo que pude competir el año pasado. El ranking actualmente pues lo lideran jugadores muy buenos de talla mundial, está Miguel Ángel Rodríguez que es el número cuatro del mundo, que pues es una gran inspiración, es como la meta seguir de todos nosotros y vienen otros jugadores afortunadamente de Bogotá que el año pasado ganaron todas las medallas en los Juegos Nacionales, entonces la competencia es muy dura. Bueno, el squash como tal, yo creo que puedo hablar por cualquier deporte, cualquier persona que se dedique al deporte le genera hábitos en su vida cotidiana, disciplina, hábitos de sueño riguroso, alimentación sana, muchos vicios se pueden dejar de lado, fumar, beber alcohol, puede uno dejarlos de un lado y eso como que a uno lo completa, lo pone de una manera más sano y la verdad estoy muy agradecido porque pues mucha gente de mi misma edad de pronto sufre de enfermedades o cosas que pues el hábito del deporte a uno le cura, o sea a uno, yo creo que los deportistas, bueno a pesar de las lesiones físicas, la parte de gripas y enfermedades de pronto se pueden ver menos impactadas en el cuerpo de uno. Hola amigos de Claro Sports, espero que les haya gustado mi vida, aquí les compartí un poco y sigan viendo Claro. ¡Gracias!